One Piece, 1075 en 5 minutos o menos, siiii. Bien, ahora vamos a la portada donde vemos a Vegapunk con el ser Gurusei. Y ahora bien, comenzando el capítulo, iniciamos en el segundo piso, donde Pitágoras había sido atacado. Por más que Chaka intenta comunicarse con él, no tiene respuesta alguna. De aquí vemos como ni siquiera lo de Mushi y cámaras pueden ver lo que pasa. Solo se pudo ver una silueta misteriosa. Luego de esto, vemos como Luffy por fin recuperó sus energías. Pero por alguna razón, este dejó de escuchar a los demás. En sus cascos o también conocidos audífonos o transmisores o auriculares. Aquí Oda nos presenta un mapa general del Frontier, el cual tiene 4 niveles. Y todos los Mushiwara se dividieron en grupos para ir a buscar a Vegapunk o Estela, como ellos le dicen. En el edificio A del tercer piso vemos como se encuentran Edison, Brook y Nami. La cual se topa con unos diamantes muy valiosos y decide llevárselos. Edison le dice que no puede hacer eso ya que la misión principal es buscar a Vegapunk. Y además dichos diamantes son artificiales. Ahora en el segundo piso tenemos a Chopper, Robin y Atlas. La cual como recordarán estaba muy dañada debido al ataque de Rob Clussy. Pero resulta que se puede cambiar el rostro cuantas veces quiera. Más adelante se topan con una gran cápsula en la cual podemos ver órganos hechos artificialmente. Claramente esto crear órganos y diamantes artificialmente puede revolucionar al mundo entero. Y Chopper se emociona. Y Robin dice, y yo que pensaba que Vegapunk había sido cortado en varias partes. De ahí pasamos donde Luffy, el cual llega con Chaka y le explica que ya no puede escuchar las voces de los demás. Y que no rompió los auriculares, barracascos, barroglífonos. Y cree que se echaron a perder. Pues claro que no. Chaka le dice, que mire los monitores. Poco a poco las cámaras van siendo destruidas. Si la conexión cae, se está perdiendo. Por lo tanto llegando a la conclusión de que hay un intruso merodeando por el lugar. Luego de esto nos vamos con el grupo de Jinbe, Stussy y Sanji. Y como era de esperarse, este saca sus dotes de galán para intentar coquetear con Stussy. La cual no le presta mucha atención. Pero lo importante es que están en la zona de armas. Luego de esto vemos que en el tercer piso del bloque C está el grupo de York, Usopp, Frankie y Lily. Esto se tapa con una gran explosión. ¿Dónde se encuentra el cuerpo de Pitágoras? Lo bueno es que este se encuentra bien. Ya que su cabeza está intacta. Y al mismo tiempo les dice que no tienen ni idea de lo que pasó. York se aleja de ellos para ir a hablar con el serafín de ese snake. O sea, Hancock. Pero inesperadamente, esta la ataca. Transformándola en piedra. Con la mero mero. Todos quedan impactados al ver esta situación. Pero antes de responder, ese snake les danza un rayo destruyendo el lugar. Y Frankie se ofrece para luchar contra ese snake. Pero Lilith le dice que esos seres fueron creados como los humanos definitivos. Luego de esto regresamos al cuarto nivel para ver cómo Luffy vuelve con Zoro. Y ven que están siendo atacados por ese Birk y ese Han. O sea, el de Kuma y el de Miho. Ojos de halcón. Shaka les ordena que se detengan y se pregunta de quién fue esta orden. Pero lo raro de esto es que los serafins comenzaron a atacar a los agentes del CP0. Entonces Shaka dice, si mis órdenes no funcionaron, esto significa que el que dio la orden fue un Vegapunk. Y todo esto estuvo calculado. El corte de las comunicaciones y quedarse atrapados en la barrera. Entonces esto quiere decir que alguien quiere matarlos. A todos. Y es por eso que Rob Plus y Kaku le dicen a Luffy. Que les quiten las esposas y las dejen luchar a su lado. Y que formen una alianza. Pero Luffy y Zoro ponen la misma cara de disgusto que hizo Oden y Shirohige. Y así finaliza el capítulo de esta semana. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en la próxima. Y cierto, el video de Terecha está en producción. Ahora sí, hasta la próxima. Adiós.